Hola a todos, esto es Ingenio Empresa para la gestión del negocio y hoy continuamos con los métodos de pronóstico cualitativo recordemos que un pronóstico cualitativo es aquel que está basado en la intuición, la opinión, la percepción o la subjetividad de la persona que planea o el grupo de personas que pronostica la demanda el día de hoy continuamos con los métodos y tenemos el método de grupos de consenso ¿Qué es un grupo de consenso? Es la expresión de la opinión o percepción de una colectividad con respecto a un tema en particular donde llamamos consenso una decisión basada o tomada con el acuerdo de todos los asistentes en este sentido el grupo de consenso es un método totalmente democrático un método que tiene en cuenta la opinión de todos los invitados, de todos los asistentes a una reunión donde el objetivo es llegar a una decisión en este caso la estimación del pronóstico de demanda este método presenta una serie de ventajas con respecto a otros métodos inicialmente podemos decir que es un método muy inclusivo frente a todos los cargos de la organización eso es así porque este método nos permite definir un consenso entre diferentes niveles jerárquicos por ejemplo gerentes, analistas y vendedores alineando desde la estrategia hasta la operatividad de la organización esto es importante a la hora de tomar una decisión para tener en cuenta todos los niveles de jerárquicos de la organización y evitar cualquier sesgo frente a la toma del pronóstico es un método de bajo costo a comparación de otros esto puede ser una ventaja y en otras ocasiones puede ser una desventaja entonces es una organización muy grande en diferentes sucursales presente en diferentes países puede salir bastante costoso solicitar la opinión o el consenso o reunir todas las personas claves necesarias para tomar un pronóstico a diferencia de una pyme o una mediana empresa cuando se entra a las personas en una mesa a tomar un consenso puede ser mucho más económico igualmente es un método con pertinencia en las respuestas al involucrar diferentes niveles jerárquicos es diferente a por ejemplo un método de opinión ejecutiva donde únicamente te basas en la experiencia de los altos mandos a diferencia de esto y en la práctica al tomar la decisión frente a un pronóstico se suele involucrar a todos los niveles jerárquicos de la organización para que las respuestas que nosotros podamos obtener frente a ese consenso tenga en cuenta a todo el personal tanto el personal en campo que tiene contacto con el cliente como al personal estratégico y al personal que planea, que toma las decisiones, que analiza ahora si nos fijamos en las desventajas es un método que puede presentar intimidación ante niveles superiores en un ámbito de reunión y es un método que puede presentar lenta aplicación ¿cómo es esto? existen varias formas de aplicar el método una de las formas es sentar a todas aquellas personas pertinentes para llegar al consenso y tomar una decisión en una reunión en este caso es posible que los cargos bajos se sientan intimidados frente a cargos altos y esto depende del clima organizacional de la empresa es una posibilidad, no siempre es una desventaja y esto depende de cómo esté organizada la empresa cuál sea el clima laboral y cómo sea la relación de los altos cargos con los cargos medios y cargos bajos también es posible, otra forma de aplicación del método es que se vaya escalando el consenso a través de los niveles jerárquicos es decir, que inicialmente se le pide el consenso a los cargos operativos luego a los cargos tácticos y finalmente a los cargos estratégicos esta es una posibilidad, sin embargo una de las características de este método es que permite debatir sobre la mesa frente a la decisión y en este caso de esta forma de aplicación eso no se hace posible la otra desventaja, la lenta aplicación esto depende del tamaño de la empresa si es una multinacional y tenemos muchas personas en la empresa puede ser muy lento pedirle consenso a todo este tipo de personas hacer innumerables reuniones para estimar una demanda si es una prime o una mediana empresa como mencionamos anteriormente se hace mucho más llevadero bien, esto es todo hasta el momento cualquier duda o cualquier comentario no dejen escribirnos y te invitamos a visitar ingenioempresa.wordpress.com igualmente síguenos en nuestro Facebook nuestro Google Plus y suscríbete a nuestro canal de YouTube en la parte de la descripción del video encuentra los links muchas gracias por tu atención chao, chao